hola mis amores bienvenidos a una nueva reseña en esta ocasión para nuestros chicos para ellos nos vamos a la nueva versión de long de ir san logan en la versión le parfum o de parfum perdón porque el le parfum también ya lo tenéis en el canal pero ese es otro o de parfum long de ir san logan bien tenemos el tamaño de 100 mililitros que aquí lo estamos viendo vemos cómo es la cajita siempre con esto que es exactamente igual que el tapón de la botella nos vamos a ir mientras lo abro vamos a verlo su botellita que como podemos ver viene en tonos completamente ámbar tonos ámbar y como siempre el tapón con la insignia de ir san logan aquí está bueno pues vamos a leer las notas permitidme que os señale que en este caso las notas las tengo por lo que es la nota de prensa oficial de ir san logan ya que en inicio lo que han sido las casas de perfumería no tenían completas las notas una de ellas súper importante en este perfume que es la inicial la nota del whisky así que vamos a leer las notas y comenzamos este perfume es del año 2022 de la familia no tengo apuntada a la familia porque es la nota de presa no me venía os digo las notas notas de salida whisky naranja amarga y bergamota notas de corazón geranio y lavanda de la provenza notas de corazón barril de lobre de roble beti verde haití y madera de cedro o de parfum que nos va a venir a durar entre las 7 8 horas llega un momento sobre a partir de la séptima hora que ya está muy suavecito en piel sigues teniendo como esa parte de madera porque el cedro se va a pegar bien en la piel pero ya se queda mucho más suave lo que pasa que aunque perdura es posible que algunos de vosotros chicos también lo dejéis sintiendo ese tono maderado ya dejó de contar porque efectivamente pues ya dan ahí ganas de volver a reaplicarlo porque ya notas que está muy suave pero si es verdad que se sigue sintiendo lógicamente en ropa nos va a durar incluso bastante más vale intensidad empieza con una sensación medio alta de acuerdo porque lógicamente los primeros cítricos que nos vamos a encontrar le dan intensidad pero sobre todo las siguientes tres horas va a estar en una intensidad media después de ahí ya empieza a suavizarse poquito a poquito y que nos vamos a encontrar en este perfume veréis cuando a mí me llegó decía porque allá había un o de parfum me pongo a mirarlo y yo me equivoqué digo estas no son las notas y esto se nota que no tiene cuero en el anterior o de parfum que hay de esta línea pone que tiene cuero esto no tiene el cuero para nada y según yo lo estaba oliendo sin tener las notas oficiales de estas primero lo miré en una de las páginas que no me ponía ninguna nota que me resultara un poco dulzona dulzona con su particularidad y yo lo olía y lo olía y digo esto no puede ser de por si la naranja que me dé esta sensación no de como yo lo vuelo este aroma hasta que por fin me llegó la nota de prensa de irse al organ donde efectivamente alardean del trabajo realizado con la nota de whisky que se fusiona con la naranja amarga y es ahí donde han creado una nota como licorosa como si a un whisky le hubieran combinado con unas gotitas de naranja y es ahí donde encuentro como esta parte que es entre dulce licorosa que nos vamos a encontrar en este perfume y lo vais a ver porque hace que sea un aroma que no llega a lo dulce goloso gourmand pero dices wow como huele bien efectivamente cuando sale nos vamos a encontrar esa parte que conocemos perfectamente como una parte muy fresca por parte de estas frutas cítricas que nos lo presentan pero os vais a dar rápidamente cuenta como esa parte que está no es especialmente dulce la naranja naranja cítrica con cítricos pero como una parte donde le añaden ese licor dulzor licoroso junto eso ya desde el inicio y viene aromático porque nos vamos a encontrar pronto tanto con la lavanda cítricos y creo que ese concepto nuestros chicos lo conocen más que de sobra de mogollón de perfumes pero os vais a dar cuenta como esa unión de la naranja y el whisky le hacen que sea un wow me ha encantado ese inicio tremendo de rico y menos mal que me vino en las notas porque era una unión que dices no huele exactamente a whisky whisky es como una ligera nota dulzona que se entremezcla con lo frutal vale bien poquito a poco sí que es verdad vosotros hay es que no no puedo parar de decirlo es muy adictivo según empezamos así nos podemos hacer muy bien esa idea verdad esta parte de frescor con whisky se entremezcla con lo que son las partes más aromáticas esto nos va a ocupar la mayor parte del tiempo te diría que esas 34 horas es la parte más viva del perfume después ya cuando empieza a decaer el perfume es cuando esas maderas de fondo que nuevamente parece como ese barril de roble esa madera de cedro también viene impregnada en lo que es el licor y según va subiendo la nota de madera se nos va yendo un poquito las partes más frescas pero es una madera impregnada no es una madera pesada no es una madera de cabaña es una madera que resulta deliciosa muy rica sí que es verdad que ya hacia el fondo del perfume las dos últimas horas la madera es un poquito más viva un poquito más seca ya se empieza a secar con el calor del cuerpo y nos presenta y lo que nos queda en ese fondo de piel incluso en las prendas cuando ya lleven bastante tiempo se va a quedar el tono de madera un poquito más sola ahí ya reaplica que es lo que merece la pena ese corazón del perfume es lo que merece la pena para reaplicarse en este sentido es muy rico porque bueno conocemos distintos estilos de long tenemos unos que tienen cuero otros unas maderas otras especias tal un poquito de todo y en este caso han optado por tipos de aromas que en sí os voy a decir a mí me da una sensación muy juvenil mira puede que esto un adolescente lo usará en sus días de salir perfectamente es que yo yo lo veo súper juvenil pero no sólo para que lo siguen los chavales 20 algo fantástico chicos de 30 y algo esto para salir el fin de semana tiene su toque es que esto no es que sea elegante esto es para divertirte como diríais de diario es de sport elegante es elegante como sería un estilo para salir divertirte no elegante si no es guay y ir bien pero para divertirte mi pareja no lo ha visto especialmente de niños pero no lo ve tampoco de adultos creo que en eso coincidimos en el que el tipo de maderas que nos vamos a encontrar aquí están también combinadas con las notas que nos vamos a encontrar que le dan como una forma de revitalizar el aroma y se convierte en ese perfume de salir nocturno de discoteca de ligoteo y directamente es que se vuelve un perfume súper gustoso súper mira edades cualquiera de verdad es que esto a cualquiera que tenga el ritmo en el cuerpo que quiera salir que quiera llamar la atención olfáticamente porque por ejemplo en mi caso no es porque yo me lo pondría sino porque cuando lo vuelo digo que rico que bien que huele esto es maravilloso para un hombre o sea y si salís de discoteca o por ahí a ligar y veis que incluso cuando empiece a bajar el aroma oye pues os lleváis en un vial en el bolsillo y os reaplicáis porque ese corazón del perfume es olfativamente súper llamativo y atractivo bueno tenéis que probarlo para daros cuenta de lo que os digo más pequeñas conclusiones es un perfume que aunque tiene esa nota que yo describo con un poquito dulzón a esa combinación del whisky con la naranja no es tan dulce ni tan gourmand como para hacer un perfume que yo me pondría en este caso no lo puedo catalogar de unisex sino que es un perfume que bien puede ser totalmente masculino época del año ninguna esto es un perfume para salir un perfume nocturno un perfume que te llevas a la playa los fines de semana que te lo llevas tú me entiendes tú me entiendes perfectamente y aparte de eso también es un perfume para todas las edades es un perfume vivo que es verdad que para nuestros chicos más jóvenes puede ser ese perfume para momentos especiales pero que a partir de 20 algo 30 y algo os vais a dar cuenta de que es un perfume que te va a dar vida si ya tienes tus añitos te va a dar esa vida juvenil no te va a rejuvenecer el aroma y va a sentar muy bien creo que es un perfume como siempre de hombre en esta línea masculina que sienta fabulosamente bien y que estoy segura de que muchos de nuestros chicos van a disfrutar huele tremendo de rico así que bueno amores ya sólo queda que cuando tengas la ocasión de probarlo vuelvas por aquí y me cuentes que te parece nada más un beso enorme nos vemos en el próximo perfume adiós